Hola callejeros, estamos aquí que hemos venido a buscar una casa en Pozuelo de Alarcón, a ver qué podemos encontrar y en otras zonas. Como hay mucho donde elegir, hemos venido a Ama de Casa, que son asesores inmobiliarios, a ver si nos ayudan. Así que, acompáñadme que nos vamos a adentrar en el local. Estamos llegando a las oficinas en la carretera de Húmera número 4. Vemos que están trabajando y al fondo tenemos a Esteban, el director de la oficina. Hola Esteban. Hola, buenas tardes. Bueno Esteban, estamos porque Callejero está buscando casa en Pozuelo, entonces a ver si nos podrías dar algunos consejos a la hora de comprar casa, cómo nos puede ayudar la asesoría. Bueno, la verdad que comprar casa es fácil, contra todo lo que el mundo piensa es cuestión de tomar la decisión. En principio hay que fijar el presupuesto que tiene la persona para comprar casa y a partir de ahí nosotros con ese presupuesto analizándolo despacio, viendo los ahorros que tienen o la capacidad de pago que tienen, pues buscamos el piso que se adecue a la persona. Bueno, lógicamente siguiendo sus instrucciones en cuanto a zona o intereses que tenga de familia, si son familia grandes, gente soltera. En fin, hay que escuchar al cliente primero y buscarle su casa después, pero no es complicado. Vale, dentro de las opciones, el abanico de posibilidades que tenemos, cuéntanos un poco qué tipo de casas podemos vender, comprar, alquilar, dentro de las opciones que hay. Bueno, las opciones, al menos en nuestra inmobiliaria, son muy amplias. Tenemos casas de lujo, aquí puedes ver una casa de 2.600.000 euros, en Monteclaro. 2.600.000 euros. Sí, hay casas de alquileres también altas, pero en venta, por centrar el tiro. Tenemos desde estas casas para gente más pudiente, a casas aquí en la estación, pues por 150.000 euros o incluso por 100.000 euros. Encontramos ya pisos hoy en día, que antes valían 200, pero están ya en 100 o 100 y poco, para vivir en la estación, al lado del tren y pisos de tres dormitorios. Lógicamente, más antiguos, pero el abanico es amplio. Bueno, podemos ver aquí además la cantidad, el abanico de oferta que hay para alquilar, comprar, incluso si queremos vender. Entonces, ya para acabar, si nos quieres dar algún consejo, ya que estamos buscando casa los callejeros. Bueno, el consejo es simplemente tomar la decisión, porque normalmente yo soy de la opinión de que casi todo el mundo puede comprar casa, aunque la gente piense que no, que no tiene dinero suficiente. Hoy en día es cuestión de buscar la hipoteca adecuada y el producto que pueda uno comprar. Y casi todo el mundo que tenga un trabajo puede comprar a casa. Entonces, el consejo que yo daría sería venir a más de casa y daríamos nosotros el siguiente paso. Bueno, muchas gracias, Esteban. Hasta otra. Hasta otra.